Música Aparece el matador en el campo de juego Recomendo, lo plantea Todos los paseres La popular de enfrente de todos los huracanes Me da la impresión y aparece el globo Aparece huracán Aparece huracán las heras Aparece el globo de la gente, el pueblo Huracán en la cancha Huracán vestido de blanco El globo Comenzó el partido, gracias Se viene Marcos Quispe en un anillo central La presión de Coca Viene la pelota, la primera que toca Mauricio Arce Le va a dar al balón Fernando Pérez Ojo Paco Quispe, va a Quispe Levanta Quispe, la pelota en el área Lo pico afuera Salida desde el arco para Cristian Andrade El pervirense Levanta pero va a devolver Sin ningún tipo de trabajo Matías Manrique Y se viene, te sirve, que peligro de tensión Sale Puchita, no sabe Se ha salido a quedarse De la riva se queda con el balón Muerte que había pegado Tengo cámara que toca para Daniel González De buen partido Daniel González mete el centro Le pega a Claudio Silva, pierna izquierda Saltó más alto que todos Pucheta quedó para la Silva De la riva, arrebate de la riva Impresionante de la riva Por eso no pierdo de la cano Dos consecutivas para de la riva El segundo se la sacó a Vega Impresionante Tiro de esquina para el tercero Tiro de esquina para el tercero El segundo sacó la pelota El futbolista Pucheta queda para Claudio Silva El centro marca muy mal Huracán le quedó de primera Ay, Talleres Qué manera de desperdiciar Talleres Tiro libre para Huracán Le dieron Mandaron al centro Natalikio Cabezazo La pelota queda La media chilena Gol 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 Golazo Huracán Pucheta Golazo Huracán Pucheta De chilena Impresionante Siente el segundo Pueblo Mató con el pecho De media chilena Vivo en el poste Y entró Martín Pucheta Pedazo de gol Y mejor gol Del campeonato Martín Pucheta De chilena Huracán La cera es uno Andes Talleres Cero 29 minutos Del primer tiempo Pucheta Para acá el pueblo Si estás viendo A ver qué va a hacer Claudio Silva Centro de media altura No pudo Arce Francisco Ahí de arriba De arriba levantando Mostrándole Férico Como diciendo La tengo Gabriel Moyano 1 a 0 Pierde Talleres Lo gana el globo Con aquel gol de Pucheta Le dio Claudio Silva Saco con los puños De arriba No teniendo problemas Arriba Líber Para Huracán Le va a pegar Marcos Kispe Sabe Kispe Mejorrito Para Fernando Cámara Vamos con el centro Se ve Marcos Kispe Que amaga Pero se queda Talleres con la pelota Y Kispe Que gana lo guapo Kispe Dejo dos hombres En el camino Toque corto Para Fernando Cámara Viene una pelota Hacia atrás Para Fernando Cámara Cámara que toca Y se viene local Con Daniel González Apunta Daniel González Y el centro Cabeza Zorrada Andrada Buena jugada De Daniel González Está bueno Se ha terminado La primera parte Señoras y señores Pita Mauricio Sosa Final En el Blajes Andes Talleres 3-0 Huracán Las Eras 1 Golazo De Chileno De Pucheta Ya están jugando Antes de Estaciones De Huracán En el segundo tiempo Se vio Huracán Que bien que licero Venga Viene Viene Con Frey Con Frey Con Frey Gol Con Frey Gol Gol Rodríguez Gol 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 Un lujo Gol Para guardarlo Para sacarle una foto Para hacer un marco Y pegarlo En la mejor parte De tu casa La joyita Con Frey Tres hombres en el camino Lo vio A Rodríguez ingresar El lucho Tocó Adentro Luciano Rodríguez Y una tarde Apareció Luciano Y una tarde Apareció Rodríguez Huracán 2 Falle de 0 En la repetición Descubre Un pedazo de gol Mandaron al centro Y se queda con la pelota Alejandro de la Riva Ahí tiro libre Para el globo Le va a pegar el Paco Que es fenomenal En la barrera Atención Con el rebote Huracán Viene el centro La querida Poncheta Veía una media chilena Por parte De Luciano Rodríguez El autor del segundo gol Salida Para Tegere Cuando están Atención Los rebotos En el campo De terminar El tercero Mandaron al centro Duerme En la defensa Huracán Domino En el 2 Y al side Poncheta Y Levantado de la Riva Viene para el jugador Fernando Cámara Pasa, pasa, pasa Va Fernando Cámara Le robó la pelota El Chori Mortes Solo contra el mundo Mortes Jugando Y solo tropeza Cámara Se viene Cámara Como duerme Está Cere Se viene Cámara 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 Para definir Cámara Cámara Tapandrada Tapandrada Se evoluciona Rodríguez Con el balón Impresionante Huracán Acompañando al Globo Juegue donde juegue Se viene Alianza de Moldes El próximo Depende de la Panta Frente de Lear Centro Cabeza El huracán El pueblo De la gente Para que la Cera Frenteje Para que la República Se ponga de pie Y nos calla Viruzi Huracán 3 Anda Está Cere Centro Cero Centro de la izquierda Apareció Luciano Rodríguez Travesaño La pelota que entra Dudaron los jugadores De Cere Rodríguez Cero Es el número 15 De Cere Atención Está saliendo Escudero 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 Que va a tocar Para el Torito No sigue Escudero 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 No jugada Calzana Andra Presente No pudo El Torito Lucero Queda la pelota Para el número 11 Atención Cortes Le dio Rebotó En los testículos De Misael Torres Le pegó ahí abajo Ay como lo es Javier Piochete Y César Suárez En una cancha Presente Y se viene Talleres Gol De Talleres Gol De Talleres El Torito Cristian Van de Talleres Cristian Lucero De Riva De La Riva Para el Fútbol de Palabras Minuto 21 Van de Talleres 1 Cristian Lucero Una cancha de la cena 3 Se metió un cuerpo Y aplica bien La ley de la ventaja El árbitro Queda la pelota Atención Una vez más Para el futbolista Jodero Jodero Cabre Para Cristian Mortes Se viene Mortes Mortes Quiere mandar el centro Le dio el arco De La Riva La orden del árbitro Mauricio Sosa Hace la mague Mite el centro Sacó de cabeza El futbolista Francisco Que ha sido importante En el segundo tiempo En la marca Pero cuando sale Tiene la pelota Se viene con Fre Atención Corre Con Fre Arce Como 9 Arce Como 9 También sigue Rodríguez Y la cruz Está en cuarto Viene al centro Arce Cabezas Gol Arce Gol 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 El huracán Del juego De la gente Salud República Ha aparecido Jofré Dos hombres En el camino En la corrida En el centro Y de palomitar Se le cambió El palo A Cristian Andrada Duracán 4 Ángeles Talleres 1 Hasta el 5 Hace el gol Hasta los volantes De contención Hacen goles Aludió con lo justo Carrizo Y se queda Rodríguez 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 Camino el gol Camino el gol Camino el gol Rodríguez 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 Andrada Le sacó el gol Echal Rodríguez En el mano a mano Quedó frente a Cristian Andrada Ganó el número 1 El duelo En el que nadie tuvo En el banco Claro En el banco Metieron en el centro Andrada Más quedaron La pelota Para Pucheta Hombre Goleador Pucheta La tarde de hoy Amagos Pegales Pucheta Pucheta Le dio Pucheta Quiso meter Claro Le va a dar el número Penal para Talleres En el que está Amagos Para Pucheta Le va a dar el número 7 Claudio Silva Le dio Silva Gol Ni uno Ni otro Gol De Andes Talleres Claudio Silva De penal 42-30 Descuenta Talleres Andes Talleres 2 Huracán Talleras 4 Señoras y señores Acámos de ganar Huracán Ha ganado Huracán Talleras Ha ganado Huracán Talleras Si seguía Un segundo más Varía el gol 4 Para Huracán 2 Para Talleres 2 De Luciano Rodríguez 1 De Martín Pucheta Y Otro De Mauricio Llevarse Huracán 4 Talleres 2 Lucero Misilva De penal De azul Grana El de Jorge Hidalgo Ganó Huracán 4 A 2 Vamos 1 2 2 2 2 Gracias.